¡Apoyen a Leonardo! ¡Apóyenlo ustedes, güeyes! Pepe Aguilar vuelve a hacer noticia luego de que le respondiera a todos aquellos que critican que él supuestamente apoya más a Ángela que a su hijo Leonardo. Tal parece que luego de que Ángela Aguilar se ha hecho mucho más popular, muchos fanáticos han destacado precisamente que Pepe le presta mucha más atención a ella que a su otro hijo, quien vale destacar también es cantante. Es por ello que el patriarca de la familia se tomó el tiempo de responder a través de las redes sociales a todas aquellas personas que aseguran que él no apoya a su hijo porque está netamente enfocado en la carrera de Ángela. ¡Apoyen a Leonardo! ¡Tiene mucho talento! ¿Por qué no lo apoyan? Pepe Aguilar destacó que tanto él como su equipo de trabajo ayudan a Leonardo artísticamente, pero que ya quedaría de parte del público que lo apoyen y escuchen su música. ¡Apoyen a Leonardo! Toda esta polémica se debe al reciente éxito de Ángela Aguilar, mismo que ha hecho que su hermano Leonardo se vea completamente opacado. Y según algunos fanáticos, esto sería por responsabilidad de Pepe Aguilar por dedicarse más en la carrera de la menor de la dinastía. El apoyo viene de ustedes, no de su disquera. Su disquera lo está apoyando mucho porque cree muchísimo en él. Pese a esto, recientemente Leonardo Aguilar estrenó su nueva canción que lleva por nombre No lo podía hacer mejor, la cual además tuvo muy buena respuesta del público en general, lo cual entonces podría dejar sin respaldo la percepción de todas aquellas personas que consideran que no lo apoyan. No es un secreto para nadie que desde que Ángela Aguilar se inició en el mundo de la música, ha sorprendido a todo el mundo, demostrando que el nivel que tiene es asombroso, dejando muy atrás a su propio hermano, no solamente a nivel vocal, sino también en popularidad. No le hagan favores. Si le gusta lo que hace él o lo que hace cualquier artista de Machín, pues a comprar su música. Por lo que entonces a Leonardo no le ha quedado más remedio que aceptar estar tras la sombra de su pequeña hermana y esforzarse para llegar tan alto como ella. Muchas veces en las familias se habla del favoritismo de un padre hacia un hijo. La pregunta para ustedes es si creen que Pepe Aguilar definitivamente tiene como favorita a Ángela, o si creen que justamente todo esto tiene que ver con la cantidad de dinero que produce la pequeña de la dinastía, que obviamente en este momento parece ser la que más ganancias le está generando a la dinastía. Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se unan a nuestra comunidad y también nos ubiquen en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.